hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de los errores que se corren cuando estás en el negocio de oriflame y vas detrás de una meta empecemos no podemos empezar a hablar de los errores sin hablar primero de las bondades oriflame tiene unas bondades espectaculares cuáles son la independencia en el tiempo en que tú vas cómo vas a desarrollar el negocio cuánto tiempo vas a tomarte cómo vas a liderarlo cuando un líder verdadero te empodera y te apoya y no te arrulla y te lleva como un bebecito por todo el camino pues ahí vas a tener una ventaja y una bondad que es que tú vas a poder aprender a ser líder y a formarte ok otra ventaja hablando del negocio es que te permite llevarlo a tu ritmo si tú quieres crecer en 10 años bueno es tu tiempo si tú quieres hacer el negocio en una semana de una todo depende de ti esas son bondades lo mismo el tema de los puntos el tema de los pedidos el tema de tu cupo el tema de qué tan rápido qué tan despacio quieres hacer todo el negocio todo esto son una serie de bondades y características que oriflame dispone para ti y no sólo oriflame descentralizamos del negocio todos los negocios multiniveles permiten eso por eso es que son digamos lo que como lo han llamado el negocio del siglo 21 entonces eso es muy bueno es muy muy bueno es excelente es loable pero como humanos fallamos como humanos siempre queremos hacer las cosas bien y terminamos embarrándola entonces hablemos del primer punto pedidos innecesarios los pedidos innecesarios que son son pedidos donde tú vas a comprar cosas que no necesitan ok porque digamos vas a tu ducha o al rincón donde tienes guardados tus productos y encuentras que tienes 30 champús para el cabello de diferentes líneas de oriflame y vas y compras otros 5 simplemente por lograr tu pedido eso es un error porque porque te estás llenando de un producto que en últimas no vas a sacar no vas a liberar esa es una compra errada compras de productos en un stock innecesario mire para eso oriflame tiene bodegas enormes 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 donde ellos tienen los productos reservados para la compra entonces la idea es comprar productos para uno que uno requiere si tener un stock porque muy buenas ofertas y no lo podemos negar pero siempre comprar de forma mesurada que debemos hacer gestionar el producto gestionar el catálogo y gestionarlo con otras personas que eso es favorable porque porque la plata que estamos metiendo ahí es una plata que está dormida y la idea es que la plata tenga un flujo constante y no simplemente una plata y luego estamos diciendo tengo 20 champús y pues me va a durar 10 años ese champú no lo necesito todos otro error terrible 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 es el uso de los códigos de otros empresarios para las metas personales si bien hay negocios esporádicos que salen en fechas especiales por ejemplo que una subida el día de las madres el día del amor y la amistad el día del padre el día del hombre el día de la mujer navidad x o y fiesta x y situación que nos favorece y nos ayunos y nos impulsa un poco el negocio y no tenemos donde poner esos puntos pues bueno aguanta para aguanta utilizar los códigos de los empresarios para lograr esas metas personales sin embargo y aquí viene el error grave que notado meter puntos en códigos para lograr una meta personal no genera más sino pérdida de plata y lo mismo que pasó en el punto anterior un stock innecesario es ridículo para que me pongo yo a comprar productos una cantidad de productos que no voy a utilizar una cantidad de productos que yo no voy a necesitar simplemente para lograr una meta a veces creemos que por subir un nivel si pasamos si tú conoces ya los niveles y si pasamos del 12 al 15 o del 15 al 18 con 10 15 20 puntos voy a ganar muchísimo dinero y voy a tener tanto dinero para cubrir lo que gaste pues no va a ser así no va a ser no va a ser así vas a entrar simplemente en una deuda que no vas a poder pagar a tiempo que vas a tener que estar pidiendo dinero prestado si es que no tienes el flujo beca para poder cubrir esas facturas entonces fíjate que hay errores pequeños simplemente por lograr un nivel que nos hace ver como estúpidos porque creemos que subir del 12 al 15 significa ganarnos 700 mil pesos más y no es así no es así no nos ganamos es el jurgo de dinero nos ganamos un poquito si ni siquiera nos ganamos yo creía yo creería que ni el 20 30 por ciento de lo que realmente necesitamos ganarnos para cubrir esas facturas y he detectado que hay ciertos comportamientos donde los empresarios meten y meten pedidos que no necesitan es mejor quedarse en el nivel en que estás quedarse en el nivel y yo que sé en el 12 y que me faltaron 100 puntos para el 15 por ciento y me faltaron 200 puntos es mejor quedarse ahí que meter más pedidos obligar a la gente a comprar cosas si la gente no compró durante los 21 días primeros del catálogo y estás el viernes a las 8 de la noche 300 400 500 puntos del siguiente nivel de te pones a obligar a la gente embutir el expedido y la gente no quiere comprar o compra por mala gana y ni que pasar con una factura va a quedar debiendo la factura y luego vas a tener son problemas de cartera problemas de facturación problemas con créditos y ahí en el responsable quien fue tú porque vas obligado a otro empresario a que compre unos productos que no necesitaba simplemente para que tú satisfaga esto necesidad de subir de nivel y eso no sirve de nada porque en últimas termina pagando uno como líder y con esto anterior quiero hacer referencia a subirse a las patadas si usted hace cálculos si usted hace cuentas si a usted le han enseñado a liquidar los incentivos de oriflame que la fórmula no cambie solamente sumar esa multiplicación y división que es súper sencillo saberlo si usted no sabe esto y no sabe hacer los cálculos es necesario que los aprenda a hacer para que cuando llegue ese momento se diga oiga bueno estoy a 200 puntos vale la pena o no vale la pena hacer el pedido estoy en el 12 por ciento si usted hace 200 o le faltan 200 o 300 puntos para el siguiente nivel y usted sabe hacer los cálculos y dice oiga es que si yo me subo el nivel voy a ganar 2 millones de pesos más y me faltan 200 puntos y los 200 puntos me equivalen a 500 mil pesos valdrá la pena claro que vale la pena en ese caso pero si usted no sabe hacer los cálculos y usted no sabe de dónde ni como ni pa que no sabe cómo viene la plata no sabe de dónde viene el dinero sino que simplemente le cae si le llueve de platica y usted no sabe dónde viene esa plata pues va a llegar el punto en que se cometa el error estúpido y lo repito estúpido de hacer un pedido que usted no necesita simplemente para lograr un nivel que no le sirve así de sencillo adicional esta situación afecta a líderes superiores afecta a otros líderes entienda que usted no es el único que tiene que ser beneficiado de cuando uno entra al negocio del inflame no puede estar pensando solamente en que me beneficia a mí uno tiene que estar constantemente pensando en que beneficia a mi superior y que beneficia a mi inferior que beneficia a parte y parte porque eso es un gana y gana si usted solamente está pensando en que yo subo y subo y subo y subo no importa ni que pase arriba no importa ni a quien friego ojo mire usted está como veríamos aquí en colombia si estás viendo este vídeo de otro país está viviendo ya está en el lugar equivocado aquí no es el negocio que usted tiene que hacer váyase para otro sistema donde le enseñan a usted que lo suyo es suyo y lo suyo es suyo y usted está casado no lo suyo es suyo no le importa a nadie más sino porque esto es suyo y esto es suyo entonces tírese a todo el que esté enfrente al lado izquierda derecha atrás de abajo arriba encima por todo lado y tírese pero crezca usted esto es un error eso es un pensamiento errado y eso es un pésimo ejemplo como líder sea el peor de los ejemplos porque eso deja no deja poco deja absolutamente nada que sea de usted como líder entonces mi invitación es que no sea un inútil esforzándose por lograr una meta que no logró en los primeros 21 días si hay empujones de último día última hora última noche si de esos viernes de cierre terribles donde faltan 10 personas por cerrar pero son las 11 de la noche y usted está 500 puntos ya no fue no fue este tema resignación que hay que hacer formarnos como líder educarnos bien trabajar bien proyectarnos bien para las campañas siguientes y hacer las cosas bien como lo hace todo un empresario ni siquiera un líder un empresario entonces esa es mi invitación a que usted entienda que por más que el negocio le da usted a usted las libertades que se quiere imaginar para hacer las cosas usted tiene que actuar inteligentemente tiene que actuar con perspicacia tiene que aprender a sumar restar multiplicar y dividir tiene que aprender a analizar a quien afecta o beneficia y a quien favorece o desfavorece entonces oriflame es un negocio hermoso oriflame es un negocio espectacular pero podría ser muchísimo mejor en colombia si quien ve este vídeo se siente identificado y dice oiga sí que estúpido me salió más caro el pedido que lo que gané si si cambiamos esa mentalidad oriflame en colombia puede ser un negocio soñadísimo soñadísimo no para unos para todos entonces los invito a que compartan este vídeo a que se suscriban al canal a que le den like a que en sus comentarios a que dejen sus reseñas a que dejen sus observaciones porque yo sé que hay personas que han vivido esta situación entonces nada hablen de este vídeo y compártanlo por favor bendiciones que tengan un excelente día un saludo